Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura hay varios nombres que son ausencias por X o Y razón para Liga de Naciones Así que hoy vamos a armar un 11 de la selección únicamente con las ausencias para esta convocatoria Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Así que dicho eso Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello Voy a ir mencionando o voy a ir haciendo algunas menciones especiales también Porque de hecho creo que hay varios futbolistas que se quedan que alguno que otro tendrá en mente Quizás en portería era donde menos ausencias había y yo creo que en general fue una buena escogitación de los tres porteros Pero por pensar en uno que ha estado durante bastante tiempo esperando que la respuesta de CONCACAF llegue Bueno de FIFA en general es Rafa García el guardameta uruguayo salvadoreño de 34 años de Club Deportivo Águila Me parece que ha estado en lista de espera durante bastante tiempo No le han dado mayor información incluso él llegó a mencionar que es un tema que lo ha desgastado bastante En lo personal debido a que él quería y quiere aportar y si en algún momento puede Obviamente lo hará encantado Tres partidos en lo que va de esta temporada Obviamente el torneo anterior fue titular indiscutible para Águila Pero estamos hablando de un torneo nuevo que recién arranca Tres partidos, un gol encajado, dos vallas invictas y el título de la Supercopa Arrancado la temporada ya 24-25 a pesar de que fue una Supercopa de la temporada anterior Con Club Deportivo Águila Quizás una de las mayores sorpresas que no esté en la lista Es Ronald Rodríguez, el central de 25 años del conjunto emplumado Quien tiene nueve partidos jugados en la temporada Dos goles anotados, uno en el derbi y el otro ante Independiente Para comenzar el camino de sellar el boleto hacia cuartos de final de Copa Centroamericana Más de 700 minutos, el título de la Supercopa de El Salvador Y además de eso, grandes partidos en Copa Centroamericana Como en Guatemala contra Antigua y en el Cuscatlán ante el conjunto de Olimpia A mí me parece que Ronald realmente ha arrancado como el mejor central del fútbol salvadoreño Por lo menos de los de la liga local me refiero Y sobre todo teniendo en cuenta que iba a ser un momento en el que David Donegan no contase con mucho tiempo Y parece ser que va a cambiar el esquema a una línea de cuatro Me sorprendió que Ronald no estuviese puesto que ya tiene sinergia y química con Julio Cibrián Y eso también te ayudaba a acelerar procesos o no necesitar de demasiados entrenamientos para que ellos se conozcan Eso sí, en esta alineación tenemos un 3-4-2-1 Porque el segundo central es Germán Fuentes El central de 26 años del Athlon Town Yo sé que ahí dice 25 pero son 26 años realmente 26 partidos jugados en la temporada Él sí que es todo el 2024 Por eso tiene más partidos Un gol anotado y más de 2.300 minutos Siendo un titular más que indiscutible para el conjunto de la segunda división de Irlanda Lo juega absolutamente todo Se ha vuelto un bastión ya sea jugando en línea de dos o línea de tres centrales Que el equipo suele variar bastante entre este aspecto Los únicos partidos en donde Germán sí que sale del once son para los partidos coperos Donde pues bueno no está siendo digamos el objetivo principal de Athlon Town Y por eso es que aquí aprovecha Germán a descansar algunos minutos Y luego volver para Liga donde sí que está siendo recurrente en todos los partidos Para cerrar esta línea de tres centrales tendríamos a Roberto Domínguez Que ya saben que ha tenido una pequeña lesión con Metapan Nada muy grave regresará pronto Pero que en los partidos que ya empezó a jugar con el conjunto metapaneco Lo ha hecho muy bien Central de 27 años Tres partidos jugados Una asistencia repartida 270 minutos En la apertura 2024 Algo llamativo es que Roberto Domínguez No solo ha jugado de central Sino también de lateral derecho en Metapan Destacando mucho Por supuesto En selección nacional llegaría como lateral Perdón como central Así que no lo veríamos realmente jugando por banda en ningún momento Ya sabemos que es un centralazo Una figura más física quizás que otros centrales Pero que también tiene un buen uso con la pelota Que tiene un buen primer pase y que no compromete la salida En el centro del campo tenemos cuatro piezas Dos por banda Y vamos a empezar por izquierda Donde tenemos a Mayer Hill El extremo izquierdo de Alianza FC de Colombia 20 años Seis partidos jugados en este nuevo torneo Recordemos que ya también Al igual que en El Salvador En Colombia han arrancado el torneo de finalización Seis partidos y 137 minutos Es verdad que ha empezado con pocos minutos Pero si tenemos en cuenta Todos los 2024 Donde fue titular En la mayoría de partidos en la liga anterior Y también jugó Casi todos los partidos de Copa Sudamericana Realmente Mayer viene con un buen rodaje En este año He llegado a leer Que parece que hay un tema disciplinario Con Mayer Hill No podemos confirmar nada Esto evidentemente no es nada Posteado de manera oficial Por cuenta de la selección O del entrenador Simplemente es lo que se está mencionando Aún así En todo caso Creo que el 2024 De Mayer Hill Por lo menos en lo deportivo Merece una prueba O una oportunidad En selección nacional Espero que se puedan resolver Esas diferencias Si es que realmente existen O que el aspecto Que ha apartado A Mayer Hill De momento en la convocatoria Pues pueda solventarse Para ver próximamente Al jugador del equipo tricolor En la selección Ya más como mediocampista Narciso Orellana Evidentemente El medio defensivo O pivote De 29 años Del conjunto De los albos De la alianza Cinco partidos jugados Una asistencia Y más de 380 minutos En este inicio De temporada Entre apertura Y copa centroamericana A Chicho Lo están molestando Mucho Las lesiones En este inicio De campaña De hecho También En el clausura 2024 Arrancó lesionado El torneo Hecho que lo alejó De varios encuentros Con el conjunto albo No parece ser Nada Tan grave Es decir De aquí en un par de semanas Dos semanas y media Debería estar bien Narciso Orellana Pero por supuesto Le deja fuera De Liga de Naciones Una lesión Mucho más Mucho más fuerte Es la de Pablo Punget Mediocentro De 34 años Del vikingo Rey Kavik Que había sido titular Prácticamente En los partidos Más importantes En la gran mayoría De encuentros Para el conjunto De los vikingos Pero ya saben Que tuvo una lesión Recientemente Que lo dejará Entre 6 a 8 meses Fuera De los campos de juego Lo perdemos Para toda Liga de Naciones Y prácticamente También para el inicio Del año 2025 En este año Ha jugado 25 partidos Ha anotado Un gol Ha dejado 4 asistencias Más de 1700 minutos Con el conjunto De los vikingos Y sobre todo Es una verdadera pena Porque fue uno De los líderes Para que El Salvador Pudiese ganar En San Vicente Y Las Granadinas Romper esa mala racha Que teníamos sin ganar Y por supuesto Hacerse en un hueco De la selección Yo creo que de manera Muy merecida Para cerrar esta zona De mediocampistas Barra carrileros Porque obviamente Están los jugadores Por banda también Tenemos a Brian Tamacas El lateral derecho Del Oakland Roots De 29 años 18 partidos jugados En este 2024 Un gol marcado Y más de 1000 minutos Disputados A lo largo de la temporada En el caso De Tamacas Y si quieren saber Más a profundidad De la lesión Tenemos un video Hablando de Tamacas Narciso Y Pablo Punged Especificando Cuáles son las lesiones Que tiene Pero ahora mismo Ya se le ha intervenido Por el quirófano Y parece ser Que va a estar De 2 a 3 meses De baja También es un tiempo Cuantioso Y más o menos Si pasan esos 3 meses Realmente se perderá Toda la Liga de Naciones Aunque yo creo Que incluso volviendo Ya en la fase De recuperación No creo que vayamos A tener a Tamacas Para este torneo Una lástima también Que el futbolista Del Oakland Roots Se lesionó En un partido De titular Que estaba teniendo Con su club Y bueno Ahora tendrá Que descansar Un momento Ya Tamacas Había sufrido Bastantes lesiones En los últimos años Que no lo habían Apartado de selección Pero sí que A nivel de clubes Le habían hecho Jugar un poquito menos Ojalá que no sea El recaer De estas lesiones Obviamente esto es algo Mucho más fuerte Porque lo deja Más tiempo fuera Pero me refiero Que no vayan a tener Un peso específico Sobre la recuperación De Tamacas Posteriormente Como los dos Media puntas Llamémoslo así Tenemos Por un lado A Marlon Vargas El mediocampista ofensivo De Colorado Rapids Dos de 23 años 23 partidos jugados En 2024 Y eso que se ha perdido Algunos Por tema de lesión También 10 goles 6 asistencias Y más de 1900 minutos Siendo el máximo Productor de Colorado Rapids En una temporada Que colectivamente Está yendo mal Pero que para Marlon Vargas Otra vez está haciendo Romper sus números Está a punto De sobrepasar Sus mejores números En MLS En Expro Que había obtenido Ya hace un par de campañas En la 21-22 Con Tacoma Defiance Y el otro Media punta Sería Nathan Ordaz El atacante Del LAFC De 20 años 24 partidos jugados Entre MLS Y MLS En Expro Y US Open Cup 3 goles marcados 4 asistencias Y más de 860 minutos A ver En el caso De Nathan Ordaz Quien por cierto Es finalista De la US Open Cup Así que veremos Si tiene minutos En esa final Contra Sporting Kansas City En el caso De Nathan Ordaz Recientemente Recibió su pasaporte De salvadoreño Es decir Ya puede ser escogido Para la selección Nacional mayor ¿Cuál es el tema Con Nathan? Que hace falta Todavía recibir La carta De verificación De que ya Deja de De pertenecer A la selección Mexicana Que entiendo Que es Con quien tiene Un vínculo Formal Desde hace tiempo Y que ahora Ya dejando Ese tema Apartado Pues ya podría Ser convocado Para la selección Pero mientras Esperamos Esa confirmación De cambio De selección Por decirlo así Nathan no puede Ser convocado Más allá De que es una buena Noticia De que tiene Todos sus papeles En orden Así que digamos Que lo de Nathan Es únicamente Cuestión de tiempo Y obviamente Aquí por ejemplo Me he dejado A jugadores Como Joshua Pérez Como Amando Moreno Que había sido habitual En la selección Y que también Había tenido un papel En el equipo De David Doniga Solo que por Lesiones Molestias musculares No había podido Jugar en las últimas Fechas Y como 9 La ausencia Que se me ocurre Es la de Isaac Esquivel Obviamente aquí está Francis Castillo También Pero creo que a Francis Hay que dejarle Primero que empiece A jugar con el juvenil Del Cádiz Antes de exigirle Que esté en la selección En fin Isaac Esquivel Delantero de Metapan De 21 años Que recordemos Que había tenido Una lesión Bastante fuerte Que lo dejó fuera Desde la vuelta De semifinales Del torneo anterior Y que apenas Le hizo regresar Esta semana Jugando contra Cacahuatique Eso sí Regresó bien Porque en ese Primer partido En donde solo Disputó 29-30 minutos Aproximadamente Ya marcó Su primer gol Del torneo Demostrando que Ha vuelto bien Ha vuelto fino Ha vuelto Con ganas De seguir goleando Y me parece Que a poco Que esté bien Será El cuarto Integrante En el roster De delanteros Para la selección Que ojo Ya tiene Steven Vázquez Ya tiene Emerson Mauricio A Brian Hill Y todavía Lo puedes potenciar Con el tanque Esquivel Estos son Este es el once De ausencias De la selecta Para ligas de naciones Ya digo Algunos están lesionados Otros no han sido Simplemente convocados Por decisión técnica Y otros Comunerizan Que todavía Están en un pasito De espera Para poder ser Llamados Así que Comenten ustedes Por acá Quienes creen Que se han quedado Fuera Si Steven Guerra Joshua Pérez Francis Castillo Ronald Rodríguez O sea Quien a ustedes Les parece Que mereció Haber estado Con la selección Espero que les haya gustado Si es así Dale a like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Vendremos con más contenido Un saludito para todos Cuídense mucho Chau 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 chau